Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Respecto a la licitación. La licitación. La fecha de adjudicación es el 12 del 6 y contemplando esta sesión más todo el trámite interno municipal que se debe hacer para adjudicar el inicio de obra estaría articulado para el 24 del 6 con 30 días corrido para el 24 del 7 estaría ejecutada los dos ídolos. Gracias. La propuesta de adjudicación de la piscina en el ítem 1 del CR Perimetral se postularon tres empresas, la constructora FT Limitada, la constructora Isaías Estros, la constructora SBG Construcciones, donde la constructora Isaías Estros queda inadmisible por antecedente según el punto 4.1 sobre la comisión evaluadora dice lo siguiente. Así mismo de verificarse que la oferta ha ocultado o manipulado información referente a los contratos que tenga vigente al momento de presentar su oferta u otros antecedentes que a juicio de la municipalidad implique vulnerar el principio de igualdad entre los oferentes, dicho oferente será declarado fuera de base. Entonces el oferente ha ocultado información que se fue detectado dentro de los mismos antecedentes que él presentó y eso cumple las bases y se fue declarado inmediatamente inadmisible. Por tanto quedan dos constructoras y SBG se adjudica la licitación por 49 millones de fracción. Y el segundo ítem que el suplemento de protección de ventana a puertas de la piscina temperada sucede en el mismo caso. Y el SBG se adjudica la licitación por 23 millones. Esta es la pauta de evaluación. A la pauta de evaluación uno pasa a la constructora FD y el SBG. Y como pueden ver el SBG tiene más, mejor propuesta técnica y tiene más experiencia en obras. Aparte de que la presentación, una correcta presentación de la oferta, no así como este que tuvo que rectificar. Y en el segundo punto obtiene el 100 del 100. La experiencia y la fuerza técnica y la económica, etc. Lo hace acreedor del segundo ítem. Estos son trabajos que ha hecho SBG en el municipio. Él ya es una constructora que ya ha estado con nosotros. Trabajó el mejoramiento del jardín Berlioz. Y otras experiencias también posee salacuna infantil en Peñalolén. Y otro equipamiento de sede social. Aquí pueden ver la calidad de obra que ejecuta SBG. Una empresa que es bastante grande y tiene un buen prestigio. Esta obra tiene alguna delicadeza, complicaciones. Tiene que ser un poco más fino a la hora de ejecutar. Que son las protecciones de la piscina. Ahí pueden ver otras experiencias de proyectos que ha tenido la empresa. Entonces la propuesta de adjudicación se pone en forma de la comisión del mes de mayo del 2019. En la siguiente. Para el ítem 1, construcción, cierre, perimetral, piscina temperatura, SBG, plazo de ejecución 30 días y el monto son 49.793.686. Y en el ítem 2, la misma empresa con 30 días con 23.017.666. Muy bien hecha la presentación. Se reciben observaciones. Un saludo. ¿Qué pregunta? En algún momento estoy seguro de que hemos hablado de que, le hice el cierre, alcanzar a la otra piscina. ¿Nos hablamos de ese momento? Desempalmaba por la otra. y si pudiéramos seguir con el cerco, fue como una propuesta en algún momento, no sé si alcanzó para eso, y lo otro era para ver la posibilidad de que no se viera hacia adentro, lo hemos conversado, y entiendo que aquí se ve hacia adentro. Pero no sé si era porque empalmábamos con la otra piscina en algún momento, me acuerdo que fue una discusión que se dio, no se me alcanza, entiendo. Yo me acuerdo de la primera discusión, respecto de esa, hecha ya la precisión en términos del metraje, nosotros en realidad vimos todos los del metraje, tanto el Pirú, el Pirú, el Pirú, el Pirú, el Pirú, el Pirú, el Pirú. Entonces, la otra obra, es decir, por calma de los maldobinos, subir al lado de los infras hacia el norte, y regresar a Tampalmar con el gimnasio, eso ya costaba unos 70 y tantos, 74 minutos. Entonces, al final se optó por el cierre más inmediato, que es todo el perímetro de la piscina, para decir, esto sería Valdovino, el lado oeste, la colina con el trodeín, con esa zona, todo el lado norte, y de ahí, en el fondo, se hace una reja que separa las dos piscinas. Entonces, claro, va a depender de nuestra disponibilidad por ser presupuestaria, para lograr y avanzar en ese cierre que nosotros seamos cumplidos. Esos son los que están, los presupuestos prácticamente están todos hechos, me llegaron a un presupuesto que, por ejemplo, el Pirú 3, uno cuesta 80 y tantos millones, esos 30 millones, 20 y tantos millones, más o menos coinciden. Entonces, al final optamos por darle más seguridad donde está el patrimonio más relevante, que es la piscina. Y sobre lo otro de, si era, ¿cómo se llama? Traluz, traluz, claro, eso no... Siempre se habló de una reja, ¿no? Bueno, sí, siempre se habló sobre una reja y con perfilería. La reja que es existente es un paño, ¿cómo se llama? De maya, agma, que es una ramatea y se rompe. Ahora, para ver hacia adentro de la piscina, las protecciones que se van a instalar son muy parecidas a las que ya se instalaron en el extratén. Entonces, si quieren ver una muestra, podrían ir a ver y se nota de que uno no puede ver hacia adentro, pero la gente de adentro sí puede ver hacia afuera. Y la luz se entamiza y hay una mejor calidad arquitectónica también. Entonces, si quieren comprobar, pueden ir a ver, ¿no? Es la misma idea, del mismo modo. Yo tengo... Ah, perdón, consejal Aria. Sí, ante ese mismo tema, ya que todavía está en propuesta de adjudicación, por seguridad, ¿qué es lo que plantean los profesionales de que efectivamente no se tenga que ver nada hacia adentro o que sí que quede el espacio para ver hacia adentro por el tema más bien de seguridad? ¿Es que algún intruso al lugar se quiere meter al espacio, se quiere introducir, hacer algún daño? Entiendo que la medida de seguridad es que algo se vea, para que más es que están los carabineros al frente, que puedan tener control del espacio. Me queda la duda en eso. Creo que sería mejor técnicamente que se viera algo o que no se viera nada desde afuera hacia adentro. ¿Verdad? Sí, desde afuera hacia adentro. Eso. Que una cosa técnica de seguridad. Bueno, la expresión de la transparencia, digamos, va a estar en el perímetro del parque Isabel Riquelme, digamos que elaboramos efectivamente alternativas a la consulta de la consejera Labra, que hay muchas versiones también para continuar más adelante con un plan de seguir extendiendo los cierros, pero al edificio mismo, la concepción que tuvimos fue que la protección no tuviera este concepto de la reja. O sea, la protección sobre la ventana habitualmente es una reja. Y lo tenemos en otro equipamiento, también así como en el estadio, donde nosotros vemos que la puerta tiene una reja, la cafetería tiene una reja. Entonces, más bien ahí el concepto no fue un tema de seguridad, ser benzo, el paño que lo cubre, sino que dejar el concepto de la reja, como la barra, el barrote que le da un aspecto que no va con la arquitectura del recinto. Entonces, por eso se usa el material desplegado, más bien por un tema estético y un tema que cumpla la función de evitar que alguien acceda fácilmente a un ventanal de vidrio, pero no necesariamente que eso va a estar, digamos, evitando que se vea lo que están haciendo adentro para que si entran a saltar dentro de la piscina no sea visto. O sea, el desarrollo de la corporación de deporte implica hacerse cargo posteriormente de la mantención y ellos no descartan que tengan que ponerse el coeléctrico, como lo hicieron en el estadio, no descartan su circuito de seguridad porque la piscina trae un sistema donde quedan las corrientes débiles instaladas también para mejorar más adelante los circuitos. Entonces, esto netamente para salirnos de la estética de que la piscina, terminaramos diseñándola en forma pura, ya contratemos las protecciones y que caigan unas rejas y que no vayan en el sentido del diseño que tiene y del estándar. Entonces, claro, va a cumplir una seguridad y que no entre nadie, pero a la vez estos paneles desplegados son los que están en los equipamientos como el GAM de la Riera Muchal, que están en otros centros culturales, en algunas estaciones de metro también están. Entonces, es un material que es protección, pero a la vez es una doble piel. Entonces, es una cosa de diseño arquitectónico. Muchas gracias. Yolida, producción de saberes. Escalde, una consulta. Don Sergio González, que hace su presentación en el año 2017 en el Instituto de Vivienda, se aprueba la resolución el 5 de agosto del año 2017, número resolución 2369. Y aquí la consulta. Resolución, incluida sea don Sergio Burgo González, con su procedimiento, tanto, con su entrevista en el Instituto de Vivienda, la resolución metropolitana, en la siguiente escritura. Y la letra C dice, registro de otras especialidades, obras de equipamiento comunitario que no constituyen obras de edificación, tales como graderías, piscinas, canchas deportivas, por los infantiles y que no constituyen obras de edificación. O sea, abramos la planilla del chequeo, lo que pasa es que aquí en las bases nosotros establecemos ciertos requisitos y categorías que tendríamos que revisar más que el plan que hay en el chequeo. Entonces, en estas bases, porque para un edificio, por ejemplo, con tu oficina temperada, existe cierta categoría, pero para este proyecto en especial tenemos que ver lo que se ha existido. En este caso, mientras que va a poder pasar los datos, también se va a complementar ahí la información si es necesario, pero hay que revisar qué requisitos se solicitó en el momento de la evaluación y si la Comisión Evaluadora lo evaluó en el que lo cumplió. Entonces, vamos a revisar acá. La pregunta es qué requisitos se exigen en el tratamiento de la evaluación. Acá no está el requisito. Los primeros requisitos se exigen en el tratamiento de la evaluación. Como ahora, este tipo de proyectos tenemos que detenerlo a las bases. Estamos confirmando acá con el checklist que esta base, para este proyecto, no aplicó la exigencia de categoría de impunimor. Solo la categoría que aparece explícita acá, que habla de que su experiencia será evaluada según el 422, y se considerarán los certificados de experiencia en obras edificadas, ya sea, de construcción, de habitación, de reparación, de mejoramiento en los últimos cinco años, con todas las fechas, de obras similares. O sea, a cierros y ruejas. Y ahí se consideran los certificados que haya emitido el mandante con esas condiciones, que son A, B y C, arriba de la B. Las condiciones, las condiciones de certificado. Esas son las que debería cumplir. La A, B, la C y la B. Que son los contratos que están hasta esa fecha. La obra es que aparece más que esa naturaleza y el certificado debería ser emitido por el mandato. Desde la obra. Habiendo acreditado a su acepción. no tiene exigencia de categoría entonces no cumplo la base que es distinto por ejemplo a las bases de piscina o de otras edificaciones que no sean áreas verdes ni mejoramientos de plazas que tienen que cumplir ahí donde sepan distintas categorías según los metrajes cuadrados que tenga cumplido en alguna categoría si se pide vialidad si se pide edificación en licitaciones específicas por ejemplo de leas si le exigimos inscripción en registro específico en este caso no se pidió inscripción de ningún equipo ¿y la experiencia que le he hecho con este señor? si lo quieren vamos a revisar esta es la oferta con respecto a la experiencia de SBG Construcciones como ustedes pueden ver acá en la tabla para que cumpla la experiencia que tiene que llegar a cierto monto con respecto a los monto informado de cada uno de los certificados de cumplir con las cuatro condicionales si no cumple con las cuatro condicionales si no cumple con las cuatro condicionales aquella experiencia no es considerada para la evaluación entonces por dar un caso está el hotel Ibis en el que se desarrolló en el año 2015 yo lo leo de acá está bien y como no cumple una categoría no se consigue y hay otras obras del mismo por ejemplo de la ilustre Municipalidad de La Reina por 58 millones por el municipio de San Joaquín construcción de calpón metálico también conocido este proyecto acá 87 millones hay otro del Diván hay otro en la Granja otro con San Joaquín hay uno con el Junji de 545 millones que fue lo que la presentación está ahí en las imágenes y con la ilustre Municipalidad de La Granja por 216 millones entonces este oferente presentó 1140 millones en experiencia de obras construidas y de eso cumple con toda la la condicional por eso se le otorga el 100% de la experiencia en ese índole muy bien Cholira ¿alguna otra consulta? no yo tenía un par de consultas también primero esta famosa ah perdón señor Sabera sí super breve solo saber si el término de esta obra o la de aprobabilidad va a mover las fechas de la inauguración ah bueno yo a propósito de eso porque yo hay algo que no no entendí mucho del cronograma que me gustaría precisarlo me está hablando que si la adjudicación sería con fecha 12 de junio y hoy día en el proceso estamos acordando la adjudicación entonces aparece como 12 días ¿no? aquí no se da la verdad eso es lo primero que me gustaría revisar bien las fechas porque aparece como inicio el 24 de julio o sea un mes más en una obra que no es muy compleja que digamos eso es lo primero y lo segundo es el tema de que me expliquen no entendí muy bien por qué hay una puerta hacia el lado poniente hacia Codainfo por qué va a haber una reja por ahí no entendí eso eso forma parte del diseño una puerta hacia por el lado poniente ¿cuál es la utilidad y por qué se ha establecido esa puerta? quería precisar eso eso vamos a hacer la historia sí respecto de la consulta del cronograma si vamos a la la mina esta fecha originalmente en el cronograma que se publicó estaba prevista para el 31 para mañana pero nosotros para estimar si teníamos consejo extraordinario o no nosotros tenemos que adecuar el cronograma y estimar una fecha que sea digamos informable en el portal a los referentes que están siguiendo el proceso y que están participando entonces ante la eventualidad que nos hiciera este consejo extraordinario esa fecha del 31 se desplazó pero no significa que nosotros vamos a resolver el día 12 digamos o sea si el día se materializa efectivamente la aprobación nosotros esa publicación la podemos publicar mucho antes o sea mañana ya empezamos a trabajar los respectivos decretos y nosotros dos o tres días ya tenemos publicado ahí nosotros contamos siempre con la super acción digamos de coordinación interna que tenemos con dirección jurídica y con la dirección de control claro pero nosotros públicamente no podemos mantener un cronograma sujeto a una incertidumbre que esta semana no tenemos consejo entonces anteriormente el 31 le dimos 10 días más en el caso que fuese necesario no tener este consejo y esperar el otro así es que nosotros con esa fecha tenemos largura para no estar cambiando cada rato la fecha en el portal pero el proceso opera con toda la prioridad que esto demanda porque se lleva la coordinación con la dirección de obra donde la dirección técnica hoy día va a ser la recepción provisoria de la piscina o sea con Lima tiene que hacer hoy día el cierre del proceso de construcción y eso por base va a generar que si la empresa tiene observaciones desde el punto de vista de construcción las bases le van a dar 40 días para que subsane esa observación o sea nos vamos a pasar al mes de junio completo donde Lima va a estar subsanando eventuales observaciones que se levanten hoy día y hasta posible 20 días más o sea vamos a estar en el mes de julio cerrando el proceso constructivo total sin observaciones lo que se espera y este proceso si se adjudica digamos en estos 2-3 días con los decretos que corresponden serán entre 20-25 días para los trámites de boleta y firma de contrato y ahí vamos a estar efectivamente en el mes de junio y vamos a formar con julio junto con el proceso de la obra en construcción que está llevando la inscripción técnica de obras entonces ahí hay prioridad respecto a esos procesos y es una fecha netamente administrativa que mantenerse en el portal y cuando se publica antes de la fecha eso no importa y complementario esa consulta ante la otra de la reja de la puerta es estas obras la diferencia que tienen las dos partidas es que una se puede ejecutar estando la empresa Lima en el sitio cambió la otra de esperarse la recepción por parte del gore y de ahí recién intervenir con la protección eso en términos de plazo ¿qué significa? significa igualmente el mes de julio porque mientras se hace la recepción de obra que está se rodeada la dirección de obra digamos del contrato con Lima tiene que avanzar la parte del permiso de edificación y la recepción del permiso de edificación y ahí reunión también tenemos con la patrocinante de la carpeta representante de Lima también y ese permiso que fue modificado con ajustes digamos que tuvo la construcción durante su proceso tiene que ser recibido y el proceso de recepción va de la mano de este proceso de término de obra por lo tanto entre el mes de julio tiene que poderse tener el edificio en condiciones de dar la recepción de edificación lo que se habló por Lima es que ellos van a permitir que se trabaje todo lo que corresponde al cierre perimetral y las panchadas que corresponden a la intervención de las protecciones tiene que hacerse en sitio por el contratista tenerse hecha y el montaje es el que va a tener que esperar a que en julio o pasado julio nosotros siempre dijimos que a lo mejor se puede pasar unos 20 días o hay que darle algún plazo adicional si tiene alguna complicación la recepción municipal que hace la dirección de obra él puede anclar anclar la estructura a las ventanas pero las ejecuciones tienen que partir ahora haciéndolo y tiene que mantener el elemento listo y terminado para su anclaje de la puerta con respecto a la puerta lo que pasa es que cuando se trazó el diseño de la esto aquí siempre ha habido una puerta entonces como el trazado va por ahí entonces hay que nosotros lo decidimos conservar lo que es el acceso vehicular que tiene de la puerta hay los 90 pero no están directos por Valdovino creo que no no entran por aquí no entran por Valdovino o cambiarlo por una reja pero eso se podría ver en obra no es complicado el acceso vehicular es por otro lado tiene sentido de que hay una conexión se podría justificar mucho más si es de piscina a piscina pero no de reja al otro lugar porque son 229 metros y existió creo pero se va a después en detalle ofrezco la palabra aún para consultas sobre esto ¿no? ¿procedemos votar entonces? ¿podemos votar separado el tal de los días? claro ningún problema casi ¿se vota separado entonces? muy bien se solicita el consejo al señor alcalde a suscribir contrato con el referente Sergio Andrés Burgo González nombre de fantasía SBG construcción en el marco de institución pública ordenada obra adicional especial de esperada para el mantenimiento de la condición de seguridad que comprende los siguientes ítems que se cumplirá en un plazo de producción de hora de 80 días por último tratado desde el día siguiente a la fecha de esta entrega de terreno votamos el primer ítem el primer ítem en la construcción del cielo de metrata de vecina temperada monto total 49.793.686 pesos impuesto de vecina temperada señor Laura Águila Sabena señora Camposano con cheta señor Echeverría el señor Díaz ¿cómo vota? el contra el contra y luego el ítem 2 es suplemento de acciones de ventana y puertas de vecina temperada monto total de millones 17.662 pesos impuesto de vecina temperada ¿quieren votar a favor? todos los presentes en sala muy bien muchas gracias señora Victoria de Nuevarlo muchas gracias gracias vamos al siguiente punto de la tarde punto número 2 de esta sesión extraordinaria la solicitud al consejo autoriza al señor alcalde a suscribir una ampliación del contrato que existe con la empresa diseños servicios y construcciones hidrocin limitada todo esto en el marco de la denominada concesión de mantención de resverde de la comuna de San Joaquín que es un monto único respecto a esta ampliación de 46 millones de pesos incluidos correspondiente a servicios que se tratarían este año 2019 presidente se mandó a los consejeros de consejar el contrato de concesión con hidrocin y para explicar esta ampliación están presentes en la sala don Javier Cornejo director de la dirección de higiene y medio ambiente también lo comparte en la sala de Luis Donoso jefe del departamento de dicha área muy bien yo hago un instructorio este es el programa de BOA y manejo arbolado que hemos financiado sucesivamente en el marco de la institución presupuestaria 2019 y luego con el saldo inicial de cargos sumando ambas definiciones presupuestarias se arroja la suma de los 46 millones que están planteados hoy eso es lo que corresponde entonces se evaluaron distintas alternativas una era licitar y otra ir a la presión del contrato con la actual empresa y eso es lo que va a presentar la dirección de higiene y medio ambiente le cedemos la palabra bueno en esta ampliación de contrato el principal objetivo es ponernos al día esto de todo lo que tiene que ver con el tratamiento de la potable la poda esencialmente entonces en ese sentido hay que hacer algunas precisiones conceptuales respecto de la poda y también nunca hay que entenderlo así que Luis que el cargador es verde va a exponer buenos días alcalde consejero bueno todavía con el acontecimiento del día de ayer hay algunos conceptos que también vale la pena recalcar nosotros sabemos que si los árboles están en un espacio abierto normal los árboles crecen en forma su adicular y aérea en forma bastante normal y bien no necesitaría ni siquiera poder los árboles obviamente ubicados dentro de los barrios nuestros urbanos muchos de ellos instalados hace muchos años cuando no existían incluso algunos tendidos eléctricos las verías las calles mismas estos árboles con el tiempo se van convirtiendo en una dificultad hay cosas que le empiezan a generar un nivel de problemas que básicamente tienen que ver con el tránsito vehicular peatonal el tendido eléctrico la rueda de agua potable la rueda de la chantadilla y al fin entonces por eso era bueno hacer esta contextualización también las soluciones de estos problemas se resuelven por una buena práctica de bodas también ahí creo que hemos tenido tenemos un déficit en este momento y hemos tenido algunas dificultades con eso en este tiempo y muchos vecinos anteriormente a estos procesos de normalización de bodas nacían también sus bodas en forma habitual y a veces no de la mejor forma obviamente siempre hay que sobrestar los beneficios que tiene el arbolado para la comunidad hay algunas situaciones puntuales que no creo como es que el arbol cumple un rol bastante importante en nuestro equilibrio ecológico medioambiental ¿por qué tenemos que poner nosotros? bueno muchas otras cosas porque tenemos que mencionar la calidad de la bodada y de la bodada y justamente con eso podemos prevenir situaciones como la ocurría en el día de hoy pero hoy día es un tema que nos preocupa un poquito más todavía nosotros tenemos un gran déficit de bodas anteriores ¿cómo se resuelve este tema de las bodas? nosotros tenemos el equipo municipal bueno dentro de señalado lo anterior y el déficit que nosotros hemos arrastrado en este año entonces se tomó la decisión de aumentar la cantidad de bodas que eran habituales más o menos del orden de los 2.500 anuales y este año vamos a doblar esa cantidad de bodas justamente para ir normalizando todo lo que está un poquito retrasado ¿ya? ¿y cuáles son los que intervienen aquí? bueno el equipo municipal que interviene con nuestros funcionarios nosotros de enero a mayo hemos realizado ya 750 no menciono ahí las tablas que se han realizado que son más menos 90 digamos básicamente tenemos que ver con la construcción de vereda y hacer experimentaciones que se han realizado porque se van rehabilitando los árboles con el puerto de sus reyes el equipo municipal va a realizar el orden del año 2600 que están distribuidas en esos periodos de tiempo enero a mayo nosotros ya hemos realizado 750 y el propósito de junio julio y agosto es tener un promedio más o menos de 18 20 diarias y obviamente el equipo municipal funciona durante todo el año porque tiene que atender toda la demanda que surge desde la ventanilla pública desde las llamadas telefónicas en fin hay un número más importante de situaciones que ocurren en forma directa con los vecinos y otras que se hacen a través de las organizaciones comunitarias de la comunidad luego hidrocir por contrato contempla la realización de 1200 podas en los meses de junio julio y agosto eso está establecido en el contrato también hay una modificación de la ordenanza también respecto al tema de las fechas que se están establecidas pero en este contrato establece que se hacen en esos 3 meses y por lo tanto ellos deben hacer realizar por contrato 400 podas mensuales entre los meses de junio julio y agosto más o menos que van a 20 diarias a ese equipo que está relacionado con la actual y la inversión del contrato de acuerdo al presupuesto que contempla la inversión de 46 millones de pesos al incrementar justamente todo lo que está no se ha realizado hay que mejorar está contemplado más o menos los valores de los precios unitarios que existen de acuerdo y el contrato también establece un listado de precios unitario y consultando también en el mercado los valores fluctúan hay algunos que cuestan 20.000 pesos y otros que cuestan 100.000 pesos y algunos incluso más pero depende del tipo de volado San Joaquín tiene afortunadamente aunque no se nota tiene un volado que es de un tamaño medio no es tan grandesco como en otras comunas en algunas zonas hay algunos árboles más más bien más antiguos que grandes pero obviamente nosotros tenemos que resolver básicamente a través de este contrato el tema que tiene que ver con las luminarias y todo lo que afecta a algunos sistemas de cableado nosotros tuvimos que hacer hace poquito una expedición de la intendencia un catástro de puntos críticos y establecimos más o menos como 200 puntos más los 300 que están establecidos por la luminaria en el proceso de instalación de luminarias públicas se hizo un catástrofe por los equipos que estuvieron trabajando en eso más uno adicional que nosotros realizamos tenemos hoy día va a partir más o menos como 500 árboles que están ubicados en la zona de mayor riesgo de mayor conflicto por lo tal nosotros desde la ampliación de contrato proponemos que la la empresa asuma ese volumen en los meses de junio y julio lo que significa hacer más o menos 300 o sea 30 cuadras diarias adicionales nosotros miramos un poco el cuadro ordenemos que en los meses de junio julio agosto vamos a realizar más o menos 70 cuadras diarias sumando todo el equipo por lo tanto es más o menos abordable la propuesta que se hace respecto a a los problemas que nosotros queremos atender como decía el actual contrato con el precio de Ossim considera poder realizar la presión del mismo de acuerdo de un estado de un estado que contiene el entretenimiento y la realización de un estado los valores contienen el precio de acuerdo al mercado y también considera tamaño y tipo de extranjera que tienen desde pequeño a grande año y esta expresión debería considerar valores de mayor tamaño y por tanto valores que están alrededor de los 40.000 pesos con un impuesto más o menos activo lo que nos permitiría realizar con ello más o menos 1.200 cuadras puede que surgen un poco más vamos a ir viendo en la evaluación que se hace el terreno que está uno de los que se abonda y podríamos andar en relación al tema de la ordenanza hay una ordenanza que dice que los vecinos también pueden hacer un trabajo que nosotros debiéramos hacer conjuntamente con ellos entre los meses de julio julio y agosto y aquí también tal vez sería bueno pensar en la posibilidad de modificar la ordenanza en el sentido de ampliarla a que parta del mes de mayo porque es una especie que también permite hacer ese trabajo y nos daría la misma que poder trabajar conjuntamente con toda la organización finalmente el plan de discusión es que sabemos que de comunal las redes sociales y las redes comunitarias a través de los organismos comunitarios que en realidad es la parte más masiva de donde vienen las peticiones y donde estuvimos llamados a atender quiero hacer un comentario en el día de ayer para el conocimiento de todos tuvimos la caída de entre cortando los dos árboles grandotes de la avenida Carlos Valdomino en la piscina tuvimos apenas 12 árboles caídos hay ramas desprendimientos de ramas que son habituales casi todo el invierno se luce con viento sin viento como un método normal incluso pero los árboles caídos en la piscina fueron 12 lo que significa que también el algodón tiene un comportamiento más o menos personal bueno concentramos en el tema de la atención entonces podemos ver las láminas respecto de los precios unitarios que están propuestos etcétera eso es lo que nos interesa ver partimos la base que la alternativa que existía era o licitar o ampliar el contrato y lo que yo pregunté pues los precios unitarios que están en la oferta original que hizo y lo sirven en la licitación están dentro del mercado si corresponden al valor del mercado por tanto era mucho más rápido porque es un contrato que requiere celeridad de su administración para ejecutarlo en los meses que nosotros sabemos de poderse entonces una licitación podía demandar 30 50 días y eso es lo que se está proponiendo ahí esos son los precios unitarios que están en la oferta que ellos llegaron exacto ya es que ser la es que ser la es que ser la en la en 41 85 mayas para llegar a llegar a la especie de la luminaria pero es solamente ese precio unitario o va a ser una combinación no no es combinación pero el énfasis es más o menos el gran tamaño bueno ofrezco la palabra para consultas una consulta en la poda la empresa se llevaría los resultados de la poda no es tema nuestro municipal está contemplado el número claro y el ¿cómo se llama? y el el precio al que corresponde es un buen precio ¿no? sí nosotros también partimos con el programa la próxima semana de atracción de árboles por una atracción de árboles son 150.000 y la poda de un árbol grande es alrededor de 40.000 sí es el precio de un mercado sí revisamos las licitaciones de otros un poco ahí está bien señor Laura jurídicamente podemos ampliar el contrato respecto a una situación específica que no sea la extensión del mismo región de extensión más vinculada a un porcentaje del precio del valor debería haber emitido un 20% este contrato ¿cuánto es porcentaje? ¿cuánto es porcentaje? ¿cuánto es porcentaje? no debe estar encontrado eso es un 20% porque el total son ¿cuánto suma esto? 54 ¿no? la facturación ¿la facturación de Hilo Simen son cuánto es? 67 millones corresponde a ¿cuánto es factura? ¿ah? ¿a este lo que está acá? la 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 No sé si alguien más tiene consulta. No, por último, se solicita al consejo de autorizar al señor alcalde a suscribir con la pasión del portato de la empresa diseño de servicios de construcción y dosis limitadas en el marco de la concesión de la presión de desverde en la comuna de San Joaquín, muerto único de 46 millones de pesos incluidos correspondientes al servicio que se presentará en el año 2019. Quiero hablar, darme todos los presentes en sala. Muchas gracias, señor Cornel, señor Donoza. Luego siguiente y último punto de la tabla. Gracias, señor. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias, señor Donoza. Gracias. 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 Carolina. Carolina Mesa, directora jefa de apartamento de esa dirección de desarrollo comunitario. No hay duda. No hay duda. No hay duda, no hay duda. Está claro. Sí. Lo que si es, perdón, para, sí, respecto a bomberos, es que la rebaja de derechos no puede ser excepción, en la aplicación pública y en otras ocasiones hemos hecho un 99% 99% entonces eso sería 99% 99% claro, porque no sé 99% muy bien, estamos en votación se solicita al consejo rebajar en primer lugar rebajar o eximir de derecho en primer lugar una rebaja de derecho por una solicitud del cuerpo bombero metropolitano sur, respecto al cobro de derechos con conceptos certificados de regularización de edificación y relaciones similares respecto a los mayores lucrativos de la niña de industria 57-60 se solicita una rebaja del 99% de los derechos, respecto de el caso social de atendiendo a la dedicada situación económica evidentemente calificada se solicita la exención de derechos de aseo en lugar de la paciente comercial a nombre de doña Carmen Raya Armada en su lado de Cerrabella y en 4.5 para el kilo almacén Rol 22-1601 aquí no está el... el plazo el plazo el año, cuándo el semestre el semestre, dos semestres el semestre está solicitando la exención de los derechos por el segundo semestre del año 2019 y la totalidad del año 2020 está por el segundo semestre del año 2019 y la totalidad del año 2020 ¿quién aprueba? el ánimo de todos los presentes en sala eso es bueno, no habiendo más puntos de tabla se da por cerrar la sesión extraordinaria número 20 muchas gracias a todos gracias 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 gracias